El Rosario Intercesor consiste en presentar una súplica a la Virgen Santísima por cada Ave María, para que ella interceda por nosotros. Por eso, de acuerdo al día que estemos ofreciendo el Santo Rosario, se ofrece el misterio correspondiente. Vamos a decir, al iniciar esta escena, a la Virgen María. Oh Bendita Madre, queremos presentar nuestras necesidades para que por tus manos santas lleguen a tu Hijo Jesús. Y así, puedo alcanzar todas las gracias y bendiciones que estoy esperando. Primer Misterio Los gozosos se ofrecen el día lunes y sábado, y es la Anunciación del Arcángel San Gabriel a María Santísima. El martes y el viernes se ofrecen los dolorosos. Son los azotes que le dieron a nuestro Señor Jesucristo. Los luminosos se ofrecen el jueves. Es el bautismo del Señor Jesucristo en el Jordán. Los gloriosos se ofrecen el día miércoles y domingo. Es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madrecita Santa, quiero colocar en tus manos mi vida, para que tú la tomes y interceda por mí ante tu Hijo Jesús, para que mi vida cambie y consiga la paz en mi corazón. Entrega a través de esta Ave María, hermano, hermana, lo que considere que te esté robando la paz. Y no te permite tener felicidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh, Señora mía, a través de esta Ave María, quiero que seas tú, Madrecita, presentando todo aquello que hace falta en mi hogar. Cuando tú intercediste allí en la boda de Caná, hacía falta el vino, y Jesús obró ese milagro. Tú sabes en mi casa todo lo que falta, el vino del amor, de la tolerancia, del entendimiento. Tú lo sabes, Madre, ahora mi hermano, hermana, sigue enumerando lo que considere que hace falta allí en tu hogar para poder sentirse realizada o realizado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Santísima, yo te suplico que a través de esta Ave María, sé tú intercediendo especialmente por el área financiera. Que todos los que vivamos en esta casa, nunca nos falte el trabajo, los recursos para poder sufragar todos los gastos. Dios, mi hermano, mi hermana, coloca tus necesidades, las que tú sabes. Si hay alguna persona que no tiene trabajo, que el sueldo es muy poquito y no alcanza, sigue pidiendo a la Virgen María para que ella interceda ante su Hijo Jesús y pueda alcanzar esa gracia de la prosperidad, el progreso, la abundancia de bienes espirituales y materiales. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te suplico, Madrecita mía, a través de esta Ave María, para que seas tú intercediendo por mis hijos. Señora mía, tú conoces cómo andan los hogares de mis hijos. Tú conoces los que viven en casa, la rebeldía, las adicciones, las equivocaciones. Tú más que nadie, como una madre, conoce a tus hijos. Por eso, tómalos, para que sus vidas sean cambiadas. Mi hermano, mi hermana, entrega a la Virgen María lo que tú quieres para tus hijos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madrecita amada, a quien tu hijo no te niega nada. Intercedes por aquellas personas que me han hecho daño, que me desprecian, que se burlan de mí, que no me apoyan, que me tienen envidia. Tú conoces los corazones de esas personas. Por eso te suplico, Madre amada, que cambie cada uno de estos corazones para que sean renovados y así. no vuelvan a hacer un intento de hacerme sentir mal por sus actitudes. Hermano, hermana, entrega esas personas que quizás por desconocimiento de la palabra se portan con desprecios, humillaciones. Haz esa lista a través de esta Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh reina del cielo, la tesorera de todas las gracias, la que distribuye todos los tesoros del cielo, hoy te suplico que traigas sobre mí una gracia especial y es de poder ser bendición para todos los que me rodean, que cuando pronuncie una palabra sea un bálsamo a sus corazones para no herir, no hacer sentir mal a nadie con mis actitudes ni con mis palabras. Ahora hermano, hermana, dile a la Virgen María que te ayude a ser prudente como ella lo fue con el silencio que hablaba solamente para bendecir. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. oh Virgen Santa, tú eres la omnipotente intercesora a quien Dios no te niega nada. Por eso hoy quiero pedirte, Madre Santa, para que le presente mi corazón a tu Hijo Jesús. Él es el gran sanador para que con esa sangre preciosa limpie toda herida causada por los distintos momentos que me ha tocado atravesar durante la vida y han quedado dolores grandes en mi alma que producen tristeza, depresión, ansiedad, pero que sé que por tu poder intercesor voy a alcanzar esa gracia de ser libre de toda opresión que no me deja sonreír ni ser feliz. Quiero ser una persona nueva, transformada. Entrégale en oración a la Virgen María a aquellas personas que te hirieron en cualquier momento de la vida a todos los traumas para que puedas alcanzar la libertad a tu corazón oprimido. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita del cielo, yo quiero que tú intercedas ante tu Hijo Jesús para que por esa sangre que derramó en el Calvario se rompa en mí toda atadura, maldiciones, cadenas que impiden las bendiciones que Dios ya me ha otorgado. por eso Madre Santísima te entrego todas mis generaciones anteriores para que cualquier atadura que venga de los antepasados que derrota ahora mismo por tu poder intercesor. Gracias María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre Santa, quiero que a través de esta Ave María tú intercedas especialmente para que el Espíritu Santo me regale la sabiduría, el discernimiento, el entendimiento para evitar cometer errores, tomar las mejores decisiones y así me salga bien todo mis emprendimientos, mis sueños, mis ilusiones. Hermano, hermana, sigue pidiendo los dones que el Espíritu Santo quiere que tengamos para ser exitosos en todo lo que realicemos diariamente. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita del cielo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio. Los gozososos corresponden al día lunes y sábado, es la visita que hizo María Santísima a su prima Santa Isabel. Los dolorosos corresponden al martes y viernes, que son los azotes que le dieron a nuestro Señor Jesucristo. los luminosos corresponden al día jueves, es la intervención de la Virgen María en las bodas de Canaán. Y el misterio glorioso corresponde al día miércoles y domingo, que es la ascensión del Señor Jesucristo al cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En este segundo misterio tú vas a presentar una petición personal. A continuación reza las diez aves marías. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio. El lunes y el sábado se ofrece el misterio gozoso, que es el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén. El martes y el viernes se ofrece el misterio doloroso. Es la corona de espinas que le pusieron a nuestro Señor Jesucristo. El jueves se ofrece el misterio luminoso, que es la institución del reino de Dios invitando a la conversión. El miércoles y domingo se ofrece el misterio glorioso. que es la venida del Espíritu Santo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En este tercer misterio vas a pedir mucho Espíritu Santo para que la plenitud de Dios descienda sobre tu vida y así tenga éxito en todos tus emprendimientos. ahora a continuación ofrece las diez Ave Marías Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios 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 te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Cuarto misterio El lunes y el sábado se ofrecen los gozosos que es la presentación del niño Jesús en el templo el martes y el viernes se ofrecen los dolorosos que es la cruz pesada que le pusieron a nuestro Señor Jesucristo el jueves se ofrecen los luminosos que es la transfiguración del Señor Jesús en el monte Tabor el miércoles y el domingo se ofrecen los gloriosos que es la asunción de la Virgen María a los cielos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén en este cuarto misterio vas a pedir perdón por todas tus faltas y así tu oración llegará directamente al trono de gracia ahora reza las diez aves marías dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén quinto misterio el lunes y el sábado se ofrecen los gozosos que es la pérdida y hallazgo del señor jesucristo en el templo los dolorosos se ofrecen los martes y viernes que es la crucifixión y muerte de nuestro señor jesucristo el jueves se ofrecen los luminosos que es la institución de la eucaristía el miércoles y el domingo se ofrecen los gloriosos que es la coronación de maría santísima como reina universal de todo lo creado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén en este quinto misterio es importante dar gracias como si ya tuviese la respuesta es una oración poderosa cuando nosotros siempre en la oración tenemos en cuenta dar gracias por todo y en todo ahora ofrezcamos las diez aves marías en acción de gracias dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi querido hermano hermana que está haciendo este poderosísimo rosario de intercesión porque sabemos que nuestro señor jesucristo no te niega nada por eso yo te invito para que coloquemos ahí en el comentario esta frasecita madre santísima tú eres la tesorera del cielo donde distribuye todos los tesoros para tu pueblo hoy recibo toda clase de bendiciones por tus manos maría santísima ahora mi hermano mi hermana yo te motivo para que compartas este rosario este rosario a muchas personas y así consigan el milagro que necesitan mire mis hermanos yo quiero contarte que hace unos 40 años yo me alejé de la iglesia católica duré siete años pero mi hijo el que es ahora sacerdote él compuso la primera canción él es cantautor y compositor si tiene muchas canciones inéditas y la primera fue a la virgen maría ese fue el primer llamado que el señor jesús me hizo para que volviera a los brazos de su madre santísima entonces luego tenía años después que me había convertido así como tres años después pero como que todavía no había esa certeza de esa seguridad que el rosario tenía poder y había dudas en mi corazón y le dije para un mes de mayo yo recuerdo que le dije madre santísima si es verdad que el rosario es tan poderoso porque a través de él se consiguen los tesoros las riquezas del cielo que tú eres la gran tesorera quien distribuye a todos sus hijos lo que le pidan porque el señor jesús no te niega nada voy a rezar todo el mes de mayo el rosario para saber si tiene poder eso fue un atrevimiento mío en mi ignorancia porque no sabía en realidad que el rosario tenía tanto poder mis queridos hermanos recuerdo que era una deuda grande que yo tenía y además otras peticiones que yo anhelaba y a los 15 días ya por la intercesión de la Virgen María y a través del rezo del santo rosario mis queridos hermanos conseguí todo lo que le había entregado por manos de la Virgen María el señor jesús no le negó nada y empecé a convertirme realmente a la Virgen María y ya terminando el mes de mayo yo le había ofrecido a la Virgen que llevaba el rosario y el cuello como penitencia mire mi hermano fueron tantas las bendiciones porque recé todos los días misterios gozosos dolorosos y hermanos no fui capaz de quitarme el rosario desde ese tiempo hace muchos años lo primero que hago cuando voy a salir es colocarme esa bendición llevar el rosario al cuello y además desde ese día no he dejado de rezar el rosario completo que son dolorosos gloriosos luminosos y los gozosos porque siento que a través del santo rosario consigo muchas bendiciones y yo no no desaprovecho lo que Dios tiene para su pueblo como es la intercesión de la Virgen María a quien sabemos que su hijo no le niega nada si tú quieres conseguir también grandes prodigios y milagros porque el que hace los prodigios y los milagros es el Señor Jesús cuando la Virgen María intercede pues te motivo para que empieces primero por un rosario por una parte el rosario hasta que te acostumbres a no dejar pasar un día sin rezar el santo rosario a la Virgen María durante toda su vida y vas a ver cómo el manto de la Virgen María te va a cubrir para que nada ni nadie te haga daño hermanos si tiene alguna petición especial pueden enviarnosla a este número de whatsapp al 314 380 0920 o al correo electrónico fucumin arroba gmail punto com no se te olvide hermano que a la izquierda hay una manita dar un me gusta hasta que quede azul y suscribirse ahí donde está la palabra suscribirse le oprime con el dedo hasta que quede la palabrita suscrito y te voy a dejar con una de las canciones del cantauctor padre Juan Andrés Barrera ha compuesto ha compuesto muchas canciones a la Virgen María escúchela te invito para que te quedes con esta hermosa canción del padre Juan Andrés Barrera cantauctor y predicador tiene muchísimas canciones inéditas si quieres aprender muchas más entra a su canal lo encuentra así padre Juan Andrés Barrera ahí en el canal YouTube aquí estamos entonces para decirte que eres bendita que eres dichosa que eres bienaventurada madre santísima aquí estamos en esta tarde para cantarte para saludarte para honrarte como tú lo mereces mamá María tú nunca te robas la gloria de Dios pero honrarte a ti madre honrarte a ti madre santísima es un privilegio de nosotros los católicos y lo hacemos con todo nuestro corazón lo hacemos con alegría y no nos avergonzamos de ti madre he buscado palabras para expresar todo el grande amor que siento por ti mamá mejores palabras no pude hallar que las que te compuso Dios cuando el ángel habló Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ahora y en la hora de nuestra muerte amén amén ahora y en la hora de nuestra muerte amén 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 Gracias por ver el video